La reina xerifa mora, la que mora en el alberimio, dice que tiene el deseo de una cristiana pautiva. La reina xerifa mora, la que mora en el alberimio, dice que tiene el deseo de una cristiana pautiva. Se encuentran al conde Flores, que a la condesa traía. Libro de oro en los humanos, las oraciones leía. Libro de oro en los humanos, las oraciones leía. Libro de oro en los humanos, las oraciones leía. Llamada al conde Flores y a la conde Satraía, se la llevan de presente a la reina de Almería. Móricos, los mis moricos, los que apachan de la quina, por traer una esclavica, una esclavica creativa. Que no sea de alta gente, ni menos de castoría. Que no sea de alta gente, ni menos de castoría. Estas palabras diciendo, a la esclava la traía. Estas palabras diciendo, a la esclava la traía. Ya la toman por el brazo, en del rey la hecaría. Oh, oh, oh. Estas palabras, con engaño, rocaron las criaturas. Oh, oh, oh. Pasan días, vienen días. A la cura los echarían. Así viva la esclavica. Torna canta una cantiga. Oh, oh, oh. Que vos cantaré mi alma, que vos cantaré mi vista. Si tú eras la merilla, otro nombre te metía. Te metía San Chihuahua, nombre de una hermana mía. Criada de los mis pechos, de mi tripa en un salida. Esto que sintió la reina, cayó y se desmayaría. Criada de los mis pechos, de mi tripa en un salida. Criada de los mis pechos. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.